y a partir de este momento en marruecos va a conocer una especie digamos de se va a crear un debate muy fuerte social político ideológico y también sociolingüístico en torno de que si este reconocimiento no debería cambiar un poco el estatus no solamente del árabe marroquí sino también del árabe estándar y del francés en el mercado lingüístico marroquí y también esto dio lugar a que también se produjeran un montón de discursos políticos también y desde el activismo lingüístico que reconocen la necesidad de que el árabe marroquí también se reconociera como lengua oficial no solamente como lengua nacional y esto también creó un debate en el parlamento y también la sociedad civil marroquí y que dio lugar hasta ahora hasta ahora en digamos en una confrontación entre distintas posiciones políticas y discursivas y ideológicas en marruecos en torno a la gestión de la variación incluso digamos no solamente árabe sino también la posición del francés y del inglés y de otras lenguas en él en el paisaje lingüístico marroquí básicamente yo creo que el mercado lingüístico está conociendo marroquí está conociendo unas dinámicas que están muy relacionadas con la globalización primero y con las nuevas industrias lingüísticas que se están imponiendo bastante en marruecos y hay dos tendencias en marruecos la primera es que hay una industria lingüística lingüística local que está empujando las lenguas locales en este caso el árabe con sus dos variedades en la estándar y el marroquí y incluso el amasije por ser también lengua nacional y oficial y otro mercado que está también implantando el inglés como lengua y haremos de la economía neoliberal y del éramos de la de este modelo de comunicación también internacional que está descartando bastante empujando el francés y el español del mercado lingüístico marroquí y de hecho no solamente los estudiantes del español el número de estudiantes bajo en marruecos sino también del francés a favor de del inglés en todas las universidades y centros de idiomas en marruecos con lo cual estamos ante un paisaje digamos lingüístico un poco no que refleja lo que es la situación mundial del inglés como lengua digamos de poder de economía y entre comillas sigue siendo lengua también de imperialismo lingüístico y económico y político y las lenguas de la colonia de las ex colonias en marruecos del francés español extranjeras pero el francés no tanto y que están están en un poco en una situación digamos de debilidad frente a este empuje no del inglés y de las lenguas locales no